¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una rutina completa de elasticidad. Y antes de empezar el video, te invito a seguirme a mis redes oficiales. Si es la primera vez que ves este video, te invito a suscribirte. ¡Empecemos! Empezamos haciendo elasticidad de cuello. Un círculo despacio. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Lo repetimos. Ahora hacia el otro lado. Despacio. Uno. Dos. Realiza esta rutina junto conmigo. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora de lado a lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Esto nos va a ayudar también a prevenir lesiones. Ahora con los hombros. Uno. Círculo despacio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y al otro lado. Uno. Hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora con brazos. Vamos a hacer un círculo completo. Uno. Dos. Estira bien tus brazos. Tres. Cuatro. Cinco. Al otro lado. Uno. Estos ejercicios los pueden hacer tanto hombres como mujeres. No importa tu condición física o edad. Y cinco. Muy bien. Despacio. Vamos con ejercicios para el brazo. Obtener más elasticidad y rotación. Nos quedamos unos segundos. dos. Ahora hacia el otro lado. Lo mismo. Apóyate con tu otro brazo para hacer presión y así obtener más elasticidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer ejercicios de elasticidad para nuestras muñecas. Impulsa tu mano hacia atrás con ayuda de tu otra mano. Cambiamos y lo hacemos con nuestra otra mano. Mantén unos segundos. Ahora vamos a trabajar nuestra elasticidad de torso. Vamos a trabajar laterales. Y va. Uno. Regresamos. Cadera derecha. Dos. Despacio. Uno. Tres. Cuatro. Mantenemos unos segundos. Cinco. Mantenemos. Nos quedamos cinco segundos. Muy bien. Bien. Y cambiamos. Y cambiamos al otro lado. De nuevo. Y va. Uno. Dos. Brazos estirados. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos mantenemos cinco segundos. Cadera derecha. Mantenemos. Mantenemos. Dos. Y listo. Y listo. Muy bien. Ahora, hacia el frente. Estiramos espalda. Uno. Brazos estirados. Dos. A noventa grados. Tres. Es muy importante que cuando hagas ejercicios de elasticidad, vayas poco a poco para evitar lesiones, calambres o desgarres. Cinco. Mantenemos cinco segundos. Estira bien tu espalda. Estira bien tu espalda. Muy bien. Inhala. Muy bien. Regresamos. Excelente. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Vamos con el siguiente ejercicio. Abrimos un poco nuestro compás. Vamos hacia el piso. Piernas estiradas. Mantenemos unos segundos. Estira bien tu espalda. Si no tocas el piso, poco a poco, si haces este ejercicio, vas a poder llegar hasta el piso. Mantenemos. Y al otro lado de nuevo. Mantenemos unos segundos. Ahora, hacia el frente. Mantenemos. Flexiona y estira despacio. De nuevo, flexiona, estira, flexiona y estira. Muy bien. Bien. Regresamos a nuestra posición inicial. Inhala y exhala. Abrimos nuestro compás un poco más. Y vamos hacia el lado derecho. Mantenemos. Hacemos presión. Mantenemos unos segundos. Recuerda inhalar y exhalar cada vez que realices ejercicios de elasticidad. Hacia el otro lado y mantenemos unos segundos. Torso hacia adelante y derecho. Vamos hacia el piso. Vamos con el ejercicio de mariposa. Mantenemos unos segundos. Siguiente ejercicio de elasticidad. Te vas a colocar en esta posición de escuadra. Baja tu torso y te mantienes unos segundos. En este video trabajamos. En este video trabajamos elasticidad desde la cabeza hasta los pies. Esta es una rutina completa que puedes realizar como calentamiento antes de exponerte a ejercicios más complicados. Cambiamos al otro lado. Bajamos y mantenemos unos segundos. Esta rutina de elasticidad es para personas principiantes o intermedias que quieren aumentar su condición física y también para evitar lesiones. Muy bien. Vamos a trabajar un poco nuestra elasticidad de abdomen y de espalda. Mantenemos unos segundos. Inhala y exhala. Mantenemos. Apóyate bien con tus brazos. Y puedes realizar esto dos o tres veces este último ejercicio. Y así obtener más elasticidad. Y recuerda realizar esta rutina de elasticidad de pies a cabeza para que así mejores tu condición física y evites lesiones. Y ya está aquí la rutina del día de hoy. Espero que pongan en práctica estos ejercicios para aumentar su elasticidad y evitar lesiones y descargas. No olvides seguirme en mis redes oficiales. Y si es la primera vez que ves este video te invito a suscribirte. No olvides dejar sus comentarios y si este video te gustó me puedes ayudar regalando un pulgón. Mi nombre es Danis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.